Nos encontramos con el Secretario de Turismo, Juan Carlos Rivera, que nos va a comentar el objetivo que tiene dicho evento. Bueno, pues el objetivo de estar aquí con ustedes en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, pues es que los directores de la carrera de turismo nos invitaron a inaugurar esta tercera semana de turismo, porque estamos conmemorando el día 27 de septiembre, el Día Internacional de Turismo, y nosotros pues que estamos abocados a esta actividad, venimos a inaugurar, la verdad es que es un honor y es un placer estar aquí con la comunidad universitaria y estamos muy contentos de, a nombre del señor gobernador, estar con ustedes en esta gran universidad. Miren, estamos retomando todas las actividades de nuestra facultad y uno de los objetivos principales es apoyar a nuestras nuevas carreras, en este caso a la licenciatura en turismo. Entonces hoy hemos hecho un programa muy especial para todos los estudiantes y catedráticos de esta licenciatura. Va a haber eventos, conferencias, talleres, una muestra gastronómica. Entonces son un mundo de actividades las que vamos a desarrollar prácticamente en esta semana. Necesitamos apoyar a todos los compañeros en el sentido de que tengan una práctica más real. Entonces ahorita estamos haciendo diferentes convenios, inclusive con hoteles, con restaurantes, para que haya una serie de prácticas. Ahorita estamos haciendo una convocatoria para los talleres, cursos, en donde va a haber una muestra gastronómica, un desarrollo en todos los aspectos al tema del turismo. Hoy los jóvenes tienen una alta representatividad en esta industria turística, porque son la generación que le toca recibir al turismo que está próximo a llegar en las siguientes temporadas vacacionales. Así es que los incito, los llamo, los exhorto a que se sientan orgullosos de sus raíces, a que se sientan orgullosos de la gastronomía y que hablen bien de sus destinos turísticos. El conocimiento siempre será la oportunidad para crecer. Hoy el sector turístico de Oaxaca tiene con ustedes esa gran oportunidad. Aprovechémosla y construyamos juntos un mejor destino competitivo. Y siendo las 10 horas con 27 minutos, declaro inauguradas las actividades de la tercera semana del turismo del año 2019. Mucho éxito y muchas gracias. ¡Gracias!